El sector de la salud hoy está un poco complejo, producto de la situación económica que hoy vivimos. Fue una oportunidad nosotros con esta crisis que encontramos, la gente prioriza la salud producto del COVID, entonces hemos crecido en este último tiempo. Y nosotros, bueno, desde que empezó la pandemia pusimos mucho foco en lo que es la parte digital. Hoy contamos con Mi Salud Online, en donde el afiliado puede hacer todas sus gestiones en forma ágil desde la aplicación, puede solicitar un reintegro, pedir una autorización. Tenemos telemedicina en donde termina el proceso de la consulta médica virtual sin salir el afiliado de su casa, con una receta también digital. Entonces, bueno, se agilizó todo lo virtual de tal forma que facilitarle al afiliado todas sus gestiones. Y Prevención Salud lo que busca para el resto del año es seguir eficientizando todos los procesos de tal forma de ayudar al afiliado, al prestador o a nuestro canal de venta, que son con las personas que nosotros nos relacionamos, a facilitarle todas las gestiones, siempre sin perder de vista que nos caracteriza un trato humano. Tener el respaldo del grupo Sancor Seguros es muy importante porque le da la tranquilidad al prestador, al afiliado, al canal de ventas en cuanto a la seriedad de la empresa y que vamos a responder cuando el afiliado más nos necesita. Hoy nuestra principal preocupación es poder lograr un buen servicio al cliente. O sea, nuestro propósito, nuestro objetivo es buscar procesos y gestiones ágiles de tal forma de acompañar a nuestro afiliado en un momento en que nos necesite. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.